Punto Info, la universidad es noticia. A partir del 16 de febrero, los ingresantes y estudiantes podrán completar la solicitud de inscripción a las becas de estudio de la UNL. Está dirigido a estudiantes de todas las carreras de grado y pregrado de la Universidad del Litoral, de la modalidad presencial, o sea, los estudiantes de también, no solamente las facultades, escuelas e institutos, sino también las escuelas medias de la universidad, la escuela industrial, la escuela granja, la escuela secundaria y la escuela primaria. Hay varios tipos de becas, la beca de ayuda económica, la beca Pablo Brilló, que es la más integral, la beca integral, la beca de residencia, la beca de comedor y la beca de bicicleta. La fecha para inscribirse es desde este 16 de febrero, va a estar en la página web de la universidad, una solicitud que deberán completar y acompañar desde el 23 de febrero hasta el 23 de marzo, hasta el 20 de marzo, con la documentación que se les solicita. Los emprendimientos Somno y Colectivo Libre egresaron este martes de la incubadora de emprendimientos culturales Expresiva. Somno, una empresa de diseño de juegos didácticos y Colectivo Libre, más vinculada al tema informático, desarrollo de redes y asesoramiento en este tipo de cuestiones. Ambos se preincubaron en Expresiva, el primer caso en el 2011, el otro un año después, en el 2012, y han pasado por las diferentes etapas de asesoramiento, de capacitación, de apoyo para el armado del plan de negocios, que son las tareas que a través de los profesionales se les brinda, para hoy estar felizmente celebrando el egreso ya como nuevas empresas. Santa Fe tiene como uno de sus objetivos generar oportunidades de empleo y de desarrollo de las personas. Una de ellas es apoyar estos emprendimientos culturales. El Centro de Emprendedores de la Economía Social tiene una vidriera virtual. Se encuentra online en tiendases.com.ar. Se trata de un espacio donde los emprendedores pueden exhibir sus productos desde la web. Fue posible mediante un proyecto de extensión de la UNL. Punto Info. La universidad es noticia. Más info en www.unl.edu.ar